Actualidad, actualidad, CUT. En el marco del proyecto Programa Global del Trabajo Decente que adelanta la CUT Colombia, con el apoyo de la ELEO Noruega, se desarrolló el segundo encuentro de negociadores y promotores de afiliación y o crecimiento de la central. En este evento participaron el equipo de promotores de afiliación y el equipo de negociadores que hacen parte del proyecto, con el fin de dar continuidad al proceso de formación, realizar seguimiento al trabajo y evaluar la estrategia utilizada para la multiplicación del proceso de formación. Podemos decir que psicojurídicamente, que fue el enfoque que tuvo con una metodología de formación liberadora, desarrollamos este proceso con 60 módulos de formación. Todos se iban generando progresivamente, módulo 1, 2 y 3 íbamos profundizando. Y la idea es que surgieron varios escenarios de reflexión y, entre ellos, un espacio para el liderazgo de las mujeres, un tema muy concreto de negociación colectiva y otro de promoción y crecimiento sindical. Le apuntamos a los derechos humanos y algo que es rescatable es que uno de los elementos fundamentales de nuestro trabajo es clima medio ambiente, ¿cómo hacemos para generar algunas alternativas que permitan en estos espacios de transición tener posibilidades para los trabajadores y trabajadoras que se ven afectados en determinado momento por el cambio climático y demás con propuestas de desarrollo económico? Nos ha dejado unos aportes muy significativos. Hemos, a través de los aprendizajes, logrado establecer algunas campañas de sensibilización, de difusión y de divulgación de todo lo que hacemos desde el trabajo con mujeres. Nuestra organización ha crecido en un 300% en estos cuatro años, gracias a que hemos sido empoderados para poder hacer mayor afiliación y crecimiento sindical, para hacer réplicas en nuestras formaciones y es un trabajo que definitivamente nos ha hecho crecer también como seres humanos.